¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, varias, pero una de ellas he cogido esta más que nada porque era... Mira, mira, que doble baja con una ballesta, ¿eh? Un virote, ¡un virote! Y he cogido esta porque era cuando había más people reunidas, mira, mira cuánta gente, por el amor de Dios Y digo, pues vamos a hacer un rebota-rebota ahí en Nuke Town, súper épico, súper caótico, inmortal de la muerte, mortífero Y vamos a saludar Le he hecho una pequeña lista, da igual quién esté el primero y quién esté el último, ¿eh? Yo te digo Este tiene un nombre muy rarito, pero lo voy a intentar decir bien ¡Hola! ¡Hola, colega! Que, oye, joder, podrías haber tenido micro, que quería hablar contigo Pero bueno, vamos a seguir Goriz98 ¡Qué máquina, qué máquina! Tenía mucho rencor acumulado hacia mí, mucha rabia, sí, sí Todo lo que decía que le mataba yo todo el rato Que no, hombre, que no, si era con cariño Yo te tiro las achitas con cariño, con todo mi amor ¡Kibasuki! ¡Hola, Kibasuki! Que tiene un canal Sí, sí, es un crack, es un crack Pasar a visitarlo ¡Sí! ¿Quién más? Pain Sergi Sergio para los colegas Sí, también tiene un super canal Que hace poquitos ha subido una super nuclear El tío es una máquina súper bueno Es muy calladito Porque debe ser mover con torsilla Pero es muy buen pavo Sí, sí, de puta madre ¿Quién más? Pablinski Que se me ha suscrito hoy mismo Te doy ¡Hola! Que es amigo de ManoGP ¿Qué tal, colega? También quiero que tengas micro, hombre Para hacer más partiditas contigo ¡Eibar! ¡Hola, Ibar, colega! También cómprate un micro Uno baratito, hombre Claro que sí ¡Rullerca! ¿Qué máquina es Rullerca? ¡Madre mía! Nos ha pegado varias palizas No sé si se ha llegado a ganar alguna Pero el tío ha demostrado sus dotes De hacha, de franco Y de todo lo que se le echaba A sus manos Una máquina ¿Qué más? ¡Nando Ibañez! ¡Hola! ¿Otro que tampoco ha hablado con él? Creo yo Estaba muy calladito Bueno ¡Hola! ¿Qué más? ¡Neoximos! ¡Hola! Este no me he quedado muy bien con el nombre HNCG123 ¿Lo he dicho bien? Bueno Ya sabéis quién eres ¡Hola! Y Asturiano Pocket ¡Hola! Encantado de haber jugado con vosotros Ha sido ¡Wow! Me lo he pasado súper bien Espero que vosotros también Y espero que esto lo repitamos Varias veces ¿Eh? Me he quedado un... No sé No sabía exactamente Qué partida he escoger Ya te digo He cogido esta Porque era cuando estábamos Más gente reunida Pero también ha habido una En High Jacket Y que hemos hecho ahí un Un juego de armas Creo que era O un francotirador No, un juego de armas Sí, era un juego de armas También súper épico Creo que éramos más peña que aquí todo Bueno, si acaso La subiré también Sí, sí La lástima es lo del audio Joder, me ha jodido Que te cagas Es que siempre Se me trolea algo Pero bueno Ha sido la primera vez que lo hago Habrá muchas más O sea, que no os preocupéis Que esto lo arreglo yo Con mis dos manitas Sí También quería dar las gracias A AlexSM Bueno, que se ha ido a la playita Al tío de vacaciones Y este vídeo No sé cuándo lo verá Pero bueno Que él me ha dado la idea Yo le pregunté esta mañana En Twitter ¿Qué queréis que haga hoy? Porque yo me debo a vosotros O sea, con lo que queráis Lo que queráis Y me ha dicho Pues podíais hacer un rebota rebota Con suscriptores Oye, pues me ha aparecido De puta madre Y aquí estamos Pero mirad Mirad que súper mega caos Porque era Que no podías O sea No podías respirar Ni un segundo Si respirabas Ya te habían metido Un hacha por el ojete Sí Impresionante Oh, tremendo Bueno, ya que estoy aquí Saludando a la gente Quería enviar un especial Saludo a Ana La... Una amiguita Súper gamer Súper especial Súper guay De la muerte Que... Que está de vacaciones Y está un poco ahí Autista Pobre Bueno, pobre no Porque me da envidia Que está ahí En su playita Tope tranquila Pero bueno Echa de menos jugar Yo lo sé Pero bueno Cuando vuelvas Además Cuando vuelvas Yo estaré de vacaciones Y vamos a hacer Unas cuantas partidas Súper épicas Guapas De la muerte mortal Y bueno ¿Qué más? Eh... Tengo otra partidita De... De Last of Us Guardadita Que hice ayer Y ayer hice dos Porque estaba de muy viciado Hay gente que me ha dicho Que soy un poquito manco Bueno, gente no Solo me lo ha dicho Uno De hecho Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Uno que se llama Minecraft Eh... Puh Puh Minecraft Bueno, no me acuerdo Eh... Me ha dicho Lo tuyo es el Call of Duty Pues no Tampoco es lo mío El Call of Duty Pero ¿Sabes qué pasa? Que me lo paso bien jugando Y con eso tengo suficiente ¿Sí? Ah, ya sé que lo has dicho De buen rollo Mira, he hecho 43 bajas Y solo me ha matado 18, 19 Ha sido muy buena Y no he ganado Pero mira La baja La cámara de muerte final Ha sido una triple baja Cuchillo Súper buena Y bueno Esto ha sido solo Toda la partida Eh... Si queréis Subo también La de Juegos de Armas Que os he comentado Que también está súper guapa Y nada más People Espero que os suscribáis Que le deis al like Que más vale una sonrisa Con un nuclear Eso sobre todo Hay que pasárselo bien Siempre Y nada más Os dejo con un bonus Que me dicen Jaquete el otro día Muy guapo Bonu Y aquí está Pues hasta luego Si te quieres divertir Tú solo Dale a like Tú solo Dale a like Y suscríbete Chau